Yo quiero que nunca hay que entender lo que pasa Si no paro, sé, nunca hay que entender lo que pasa Pero me doy cuenta y estoy mi una vuelta Ni que no me hace casar, ya le esperaré Ni que no me hace casar, ya le esperaré Ni que no te lo hacen, ni que no hay que entender lo que pasa Ya le esperaré, ya hay que entender lo que pasa Pero me da شي, ¡ahí! ¡Vamos!